El presidente de la Diputación de Guadalajara visitó las inversiones financiadas por la institución en Chillarón del Rey, Yélamos de Arriba y San Andrés del Rey. Actuaciones que suman 213.500 euros desde 2020, lo que supone más de 1.000 euros de inversión por habitante. El alcalde de Yélamos de Arriba agradecía el incremento del apoyo de la Diputación. Que se ha notado bastante. Y yo soy de los que opino que si no existieran las diputaciones habría que inventárselas. ¿Por qué? Pues porque en estos pueblos pequeños no tendríamos ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades cuando hay que arreglar una... Tiene que venir un fontanero, tiene que venir un electricista y con la Diputación desde luego estamos, en mi opinión, extraordinariamente. Y en esta legislatura se ha notado el cambio. Los fondos de diputación asignados al Ayuntamiento de Yélamos de Arriba desde 2020 suman 71.000 euros. Misma cantidad se ha recibido en el municipio de Chillarón del Rey. Dinero destinado a sustituir al alumbrado público del pueblo por lámparas LED y en la pavimentación y adoquinado de calles. La alcaldesa destacaba la importancia de estas ayudas. Creo que sí, se está ayudando porque si no, no se podía. Yo es que es la primera legislatura, no sé, anteriormente. Pero sí se está notando que se están haciendo muchas cosas. En lo que se refiere a San Andrés del Rey, las inversiones financiadas por la Diputación en 2020 y 2021 han sumado presupuestos por importe a 69.500 euros. Su alcalde explicaba para qué se habían destinado estos fondos. Hemos puesto las ventanas del Ayuntamiento, hemos hecho ahí una calle y de momento la calle de la Iglesia también se hizo. Y ahora de momento tenemos más hasta que no empecemos otra vez a funcionar.